¡San afastado, dormido y abandonado! ¡A ver, a ver, sabes, dime, mi amor! ¡Y que no lo deseo! ¡Ah, ah, ah, corazón es llenado! ¡Como dile, dile, mamá! ¡Ah, ah, ah, dile, amor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.